Un importante anuncio realizó el Intendente de la Región de Coquimbo en tanto esta semana comenzaron las obras de pavimentación en el primer tramo de la vía que une la Ruta 5 con la localidad de Los Choros. Inversión que supera los 4.000 millones de pesos y comprende la intervención de los primeros 17 kilómetros. Y esta obra desde la Ruta 5 Norte hasta acá va a terminar en abril del año 2018, por lo tanto estamos frente a una gran inversión pública que supera los 4.000 millones de pesos y que lo que esperan es generar mejores condiciones y calidad de vida de todas las localidades de la región, en este caso de la Comuna Leyera y particularmente de Choros, Punta Choros. De este modo la calidad de vía de los vecinos del sector se verá beneficiada en su totalidad según recalcó, destacando dentro de la misma ceremonia que en la carpeta de proyectos se considera para el 2018 a través del MOP y vía administración directa el mejoramiento del camino costero que une Punta de Choros con Caleta Lapolillado en el límite con la región de Atacama, lo que potenciará esta ruta interior y el desarrollo de las potencialidades de la Comuna de Leyera. Por lo tanto vamos a tener una conexión no solo desde la Ruta 5 hasta Punta de Choros, sino que además todo lo que es la ruta costera. Todas las comunas tienen que tener un desarrollo, el desarrollo tiene que ser inclusivo. Respecto al tema turístico y considerando el gran valor de estas localidades para la región, finalizó anunciando que para septiembre de este año comenzarán las obras del tramo correspondiente al camino desde los Choros hasta Punta de Choros, completando la pavimentación de la Ruta D-110 que debería estar finalizada durante el 2018. Vamos a estar aperturando todas las ofertas técnicas y económicas para lo que es el camino desde los Choros hasta Punta de Choros, donde eso vamos a estar terminándolo aproximadamente durante el año 2018.